¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A veces a mi padre Le cuesta trabajo decir Te quiero, te amo, te aprecio Porque... ¿Cómo les puedo decir? Su infancia no fue fácil Mi abuelo fue una persona, pues... No sé, tipo de ranchos en educación Y pues de alguna manera afectó a mi papá Y yo no quiero que eso suceda a mi con mi hija Y con mis familiares Y con mis seres queridos Yo no quiero ser así, wey Así que hay que romper la cadenita, wey Hoy agarré de excusa Decirle a mi papá lo que siento Pero decirlo de una manera Muy casual, wey Casual Yo y mi papá Nunca nos hemos dicho así de que... Así de que... ¡Papá! ¿Qué? Te quiero mucho O sea, no, wey Todo es de que... Así como que muy macho mexicano, ¿verdad? De que así todo como que... Separadito y macho Y de la manita Y así palmadita en la espalda Como que muy macho todo Como que... No quiero demostrar que te quiero Porque se ve maricón O no sé Así es en México, ¿no? Todo muy macho y la chingada Pero por dentro Somos unas nenas sensibles, wey La verdad, wey Pero no queremos admitirlo Porque somos de sombrero y botas Y que yo soy bien macho Y no digo lo que siento Porque... ¡No mames, cabrón! Somos humanos Somos humanos, wey Nos tenemos que decir las cosas, wey Somos... Somos... No nomás somos de vista Somos de oído también Te quiero, papá Y la chingada ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo Decirnos eso? Dile a tu amigo Te quiero, cabrón Ay, wey Que maricón No, cabrón Te quiero ya, pero... No tienen que demostrarlo con hechos También las palabras son importantes Las palabras nos endulzan el oído, wey La cosa... Es que ya descubrí dos cosas ¡Dos cosas! Para que ustedes saquen Esa pinche angustia Lo que sea que tienen dentro Que quieran decirle A sus seres queridos Que no pueden Porque están todos bloqueados Por sus pin Traumas de la infancia Y sus condicionamientos sociales Del macho mexicano De que no Los niños no lloran Y que... No mames, wey No mames, wey Venimos arrastrando En esta cultura de México El... El niño no llora El niño reprime su sentimiento Y que no sé qué Y que bla, bla, bla No, wey Yo estoy en contra de eso Hay que ser humanos Hay que decir lo que sentimos Sea el 14 de febrero O otros días De hecho Este día Debería ser Debería ser Todos los días, wey No nomás el 14, wey Decirle a tu papá El 13 de octubre El primero de marzo Te quiero, papá, wey A huevo, wey Aquí les va Mis dos hermosas maneras De poder sacarlo, wey Sacar ese... Esa niña que tenemos dentro Esa mujer De que te quiero, papi Punto número uno No debes de pensar, wey Piensas Estás jodido, wey Si piensas ¿Por qué, wey? Porque si piensas Vas a estar pensando En el pasado Y en el futuro Pero no en el presente Es donde menos vivimos En el presente, wey Qué triste Es lo que dice Mario Alonso Puy, wey Mi súper hermoso español Si dibujaron lo que sea Él dice Que el ser humano Se la pasa en el futuro Y en el presente Digo, en el futuro Y en el pasado Casi todo el tiempo, wey Y no vivimos el hoy El hoy no lo vivimos Porque estábamos pensando En los traumas del pasado Y en las angustias del futuro Pues no, wey No pienses, wey Cuando vayas a hacer algo Que te nace Que una vez que piensas, wey Ya valiste madre Vas a empezar a decir Ah, es que qué pena Qué hueva Y qué no sé Ya valiste, wey Es como tirarse el bungee, wey Y le piensas Tal vez no te vayas a tirar, wey Tírate, chingues Estamos todo el tiempo pensando Y el orgullo Y que yo Y que cómo es posible Pero realmente ¿Qué quieres hacer, wey? ¿Lo quieres hacer? Punto número dos Hacerlo Eso El ser humano es de hacer, wey Es de hacer De ejecutar Sin pensar, wey Yo no quería ser padre, la verdad O sea, tenía miedo Tenía hueva El conformismo La comodidad Pero me lancé a los chingazos Que bueno De padre Porque soy un hombre más completo Y más feliz, wey Es que no, no No puedes pensar esas cosas, wey Porque son muchos Muchas responsabilidades Cambia tu vida, wey Entonces eso te da miedo, wey Porque estás en tu zona de confort Estás en la comodidad, wey ¿Para qué batallo? ¿Para qué me tengo que levantar A las cuatro de la mañana Cambiar un pañal? Todo eso te da miedo Y hueva Y lo que tú quieras, wey Pero créeme, wey Te va a ayudar, wey Para que seas mejor ser humano, wey Eso es lo mismo Cuando quieres decirle algo a alguien Y te cuesta trabajo hacerlo, wey Ese es el problema del ser humano Tiene miedo de abrirse, wey Como un libro Que lo vean, wey Porque creen Creemos Que eso es una debilidad, wey Mostrarme tal y como soy Y decir lo que siento Me veo vulnerable, wey Y sí Te puedes decir que sí, wey Pero si no lo haces Vas a estar todo reprimido Lleno de miedos, angustias Esa bola que te pesa en la espalda La vas a tener cargando de tu vida Y tienes que quitártela, wey ¿Y cómo te la quitas? Haciendo las cosas Tan sencillo Quítate esa bola, wey Pero esa bola no de chingazo Despacito Yo empecé con mi papá A decirle jugando Ay, te quiero mucho papá Y abracito, wey ¿Sabes lo que hice hoy con él? Así, wey Lo vi, ahí Mi mente me dijo Hácelo, wey Yo nomás llegué Lo abracé Besito como de francés De que Te quiero mucho papá Feliz día del amor y la amistad Así, wey Sencillo Y mi papá Ay, wey Ay Como que se hizo el sorprendido Ay, Oscar Y yo le dije, wey Tú también puedes hacer eso ¿Qué te cuesta hacer eso? No me costó nada hacerlo Y hace mucho Es como la sonrisa La sonrisa no cuesta nada Y hace mucho La cosa es que me dijo mi papá Yo ya estoy muy viejo No tiene nada que ver la edad, wey Tiene que ver la actitud Tus decisiones de ahorita Pero no Es más fácil escudarse De que yo no lo viví O no me dieron Eso en el pasado Y por eso no lo puedo dar ahorita Son excusas, wey ¿Qué quieres ser tú ahorita? ¿Quieres ser un padre O un amigo Así insípido Eh, seco O quieres ser un ser cariñoso Y chingón ¿Qué quieres ser en la vida, wey? Esa decisión La tienes que tomar ¿Ahorita? O en el tiempo que tú quieras En el pasado Puede ser en 20 años O puede ser ahorita, wey Pero mucha gente Prosperga Pospone Eh, lo dejan para mañana Y ahí vas, wey No, wey Ahorita Ahorita es el momento, wey El presente, wey Yo decidí cambiar, wey Nadie me dijo Oscar, no, no, no Esa voz interior que tienes dentro de ti Que te está gritando Ya, cabrón Ya, wey Le hice caso a esa voz, wey Y ahora, wey Soy más feliz, mira Ah Soy más feliz porque Lo estoy haciendo, wey Como les digo El ser humano es de hacer, wey Es de hacer cosas De ejecutarlas No es de que te platiquen Al final De la película No, wey La vida es para vivirla No es para que te la cuenten La teoría vale madre, wey Es la práctica, wey No sirve de nada Que tú digas Para pensarlo Papá, te quiero No, hazlo, wey Ve, wey Y No sé, wey Busca una manera De ejecutarlo Ay, es que qué pena Es que el orgullo Es que me pegó De cuando estaba chiquito Ni modo, wey Son cosas que pasaron Deja tus traumas Ahí, wey El pasado Y vuelve a renacer, wey Vuelve a nacer Y vuelve a vivir Y se chingó Yo, ya A mi papá Ya lo perdoné La verdad Si me trató mal De niño Porque Siguió los pasos De mi abuelo Ni modo Son cosas que pasaron Que no se pudieron controlar Porque yo era un niño Indefenso Que ha sido Y ya no me importa Ya lo perdoné Me agarré los Estículos Me agarré los Gumanos Me tragué mi orgullo Y le dije Papá Te perdono Por todas las cosas Males que me hiciste En el pasado Ya no me importan Porque no voy a estar Jodiéndome la vida Recordando ese momento Ya ni modo O sea Son cosas que pasaron Tuviste tus razones Tus traumas Tus miedos Ya no me importan Tú no tuviste la culpa Papá Fue una cadenita Que se está siguiendo Pasos De mi abuelo De quien sea Él no tiene la culpa Nadie tiene la culpa De esas cosas Son cosas que aprendimos Nos traumamos Y hay que dejarlo ir Let it go Ya que se vaya Ya wey Está feliz ahorita Porque la vida Es para vivirla Tienes 100 años Para vivir tu vida O menos Entonces vívela bien Sin rencores Y señores Ya para acabar Aprovechen este día Y los que siguen Para decirles A tus seres queridos Te quiero papá Gracias por todo Lo que me diste Desforzaste Hiciste lo mejor Y bla 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 Y lloren Y besense Y lo que sea wey Taquen toda esa Que tengan dentro wey Porque les juro que Al día siguiente Os van a sentir Mucho más ligeros Se los juro Y no es de maricones Andar de que te amo Y te quito No wey Es de maricones Quedarse callado Y no hacer las cosas Es peor Porque todo eso Que te lo guardas Te hace veneno Y ansiedad Resentimiento Rencor Miedo Estrés Estrés wey Eso es estrés wey Si lo sacas Pero tiene que ser Con la persona del origen Si tu papá ya murió Y no pudiste hacer eso O tu mamá Al cementerio O Reza Yo que se Pero si esta vivo Tu papá O quien sea Ve y dile Sabes que wey Bla 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 Ay cabrón Ya hay menos sol Ya estoy mejor Y si señores Eso fue lo que yo hice Y estoy orgulloso De eso que hice Porque Me libera Y se me nota La sonrisa de felicidad Porque Es como esa voz Que te dice Cuando vea a mi papá Lo voy a abrazar Le voy a decir que lo quiero Pero ya cuando estas ahi wey Es como que Y Y tu mismo Tu mismo Estas así como que Vale pendejos Tuviste una semana Si Planeando ese momento Wey Hazlo cabrón Ay Oh no se No se No se No se No se No se Ven No pienses No pienses Y hazlo Impulsivo Impulsivo Es como que te empujas Es un impulso Es como una acción Y entre mas lo hagas Mas facil va a ser Que lo hagas Ya natural Y a mi ya me sale natural Porque ya lo hice Desde hace como 5 años Papá te quiero O por teléfono O sea No vas a hacerlo de chingazo Es con el tiempo Haciéndolo 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 Y te vas a acostumbrar Ay Y ahorita me siento En serio Hasta los dos nos reímos De que Ay Oscar Hijo Como lo hiciste O sea como que Él lo quiere hacer Pero como que tiene miedo No se No me importa La guerra es conmigo No con el Yo soy el problema Yo soy la solución El que Realmente Es una guerra Con mi mismo O sea Es un duelo Con mi mismo Es un reto para mi Wey No es Mi papá no tiene la culpa Soy yo Wey Yo me quiero liberar Mi papá que El tiene su vida Él decide Si hace eso O no Yo no lo puedo obligar Yo lo puedo persuadir Pero yo lo tengo que hacer Para infectarlo Desabondado Y que lo haga Es lo que hacía Jesús Wey Jesús hacía Cosas buenas Para que los demás Dijeran No mames Soy una mierda Con los demás Y entonces yo también cambio Algo así Es la referencia Ni modo Metir religión Pero es que así es Hazlo tú primero Y que el otro diga No mames Si mi hijo puede ¿Por qué yo no? Y lo hace él Ese es el secreto de la vida No te esperas A que el otro Lo haga No wey Empieza tú Empieza tú primero Toma acción De tus acciones De tus decisiones Y ya señores Ay wey A la chingada Y dicen que en el desierto No llueve Señores eso es todo Muchas gracias Y este Si tienen alguna experiencia Así Que quieran decirle A sus seres queridos Nos lo dejan en los comentarios Y eso es todo señores Feliz día del amo De la amistad 2012 Echenle ganas Y que este día sea eterno De aquí hasta que Adiós Nos vemos Bye Música Música Música